¡Bravo! ¡Bravo! Ahora sí, ya estamos. Alex Lara, Monroy, por el lado izquierdo, y yo Merengues por el lado derecho. Ahí nos vemos. Ahí estamos perfectos. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, mi Ro. Pues aquí me daría listos para una nueva edición de las escenas. Ya llegamos a la número 6. Llevamos mes y medio de vida. Eso, chica. Está bien, está bien chingón. Vamos a presentar este pedo. Como ya dijo Alex, estas escenas es la número 6 a través de Gástrico.tv. Y estamos transmitiendo en directo vía Facebook Live en facebook.com, diagonal, Gástrico. Y también pueden comunicarse con nosotros, además de Facebook, por Twitter, en arroba elgástrico. Y el maestrín que voy a poner a full es Alex Lara, Monroy. Ahí anda. Y yo mero... Está rockeando duro. Y yo mero roga la narra en Twitter. El Alex Lara, Monroy en Twitter y en Instagram. Y pues ahí estamos. Empezando con esta emisión más. Que se va a poner buena, porque ahora sí, después de amagar por un lado y por otro, los Fuchsia ya están en la casa. Para full es chingón. Trae un nuevo disco bajo el brazo y pues representando la escena del funk en la ciudad de México, en el país en general, con Fuchsia escrito, pues en español como se lee. Así, Fuchsia, no Fucsia, no sé cómo chingados se escribe. Pero ya están ahí. Y traen nuevo disco bajo el brazo. El tercero, eso a ver, de un EP y ahora tres discos. Entonces, pues ¿qué te parece si les llamamos mi Alex? Venga de ahí, venga de ahí, Ro. Para que estén listos. Voy a poner mi horrible cara, perdónenme. Es más, no voy a poner mi cara, voy a poner la bella portada de Gástrico. En lo que nos platicas, ¿qué hiciste este fin de semana, entre comillas, santo? Bueno, pues lo que todos tenemos que hacer, reflexionar sobre nuestra vida, Ro. Sí te ves como que reflexivón, ¿eh? Sí, oye, pues no, la verdad es que descansé muchísimo. Descansé muchísimo, tenía que hacer unas cosas aquí en la casa. O sea, tú sabes, uno aprovecha las vacaciones para hacer las cosas que uno no hace comúnmente, ¿no? Comprar cortinas para mi casa. Tú sabes, cosas bonitas del hogar y de la familia, ¿no? Entonces, muy a gusto, Ro, muy a gusto. Ese es bueno. Fui al cine. ¿Qué hubo? Ya está ahí, Eduardo de la Vara, vamos a pasar. Esto es bien bonito, hacer este pedo. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos a todos. Todos. Podemos ver. Bueno, todos. Son una banda de 18 y tenemos a dos, pues es una ganancia. A ver, después de dos semanas. Ahí pueden vernos. Un saludo. Ahí estamos ya todos juntos en la pantalla con la bonita portada de Gastrico.tv. ¿Cómo están? Eduardo de la Vara y Uler, tecladista y corista. Uler, guitarrista y vocalista de Fuchsia Band Funk. Of Roses of Red. In the name. The Machine. In the machine. Against. Les presento a Alex Laramonroy, que está en su pantalla del lado derecho. Alex, aquí están. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a Escenas. Y pues, bueno, ¿con qué nos arrancamos, Alex? Además de su disco y de todo lo que nos van a presumir en unos minutos más. ¿Qué les quieres preguntar a estos muchachos de músico a músico en el ring? No, bueno, pues felicitarlos. Tuvimos oportunidad de escuchar su nuevo sencillo, ¿no, Ro? Ese fue lo que nos mandaron. Y muchas felicidades. Una música de muy buena manufactura. ¡Eso! ¡Qué buenas palabras! Y bueno, pues preguntarles de qué viene el disco. O sea, esto que es el sencillo, pues es una probadita nada más del disco, ¿no? Pero ¿qué podríamos esperar los demás que no sabemos, que no lo hemos escuchado nunca? ¿Es diferente, es parecido a las otras producciones? ¿Cómo de qué va el nuevo disco, chicos? De hecho, es diferente. Tiene muchos más contrastes, colores, timbres. Experimentamos con, tanto con elementos muy nuevos para nosotros que hemos ido incorporando en estos últimos años, como también tocar un poco de nuestros raíces, este, como de los 90, también un poquito en las armonías de las voces, si hoy hay un poquito de los 90, algunos guitarrazos también, este, entonces está bastante variado, tiene, tiene muchos tipos de tempo también, este, rolas mucho más tranquilas, unas baladotas, este, realmente si está mucho más completo, trae, este, bastantes, este, contrastes, digamos. Oigan, ahorita que platicaban de los 90, estoy viendo en su press kit, que son una banda que lleva dándole desde, pues, precisamente desde los 90, ¿qué nos pueden platicar? O sea, cuánto, cuánto tiempo llevan juntos, este, desde cuándo se conocen, desde cuándo empezó la banda, digo, para retomar un poco de, de esto que decían de los 90, ¿no? O sea, qué, qué, qué influencias tienen y, y, y desde cuándo le están dando. Claro, este, pues, bueno, este año, en diciembre, la banda cumpliría 17 años, 18, órale, 18 años. Ya, no, pues, ya. Porque tal, pues, empezamos en, en el 99, eh, y, y efectivamente, o sea, cuando, cuando empezó la banda, pues, estábamos, eh, estábamos estudiando la carrera de, de música como tal, entonces, estábamos muy metidos, eh, estudiando jazz, estudiando, eh, funk, estudiando, o sea, como, realmente conociendo todos estos géneros con los cuales no, no estábamos, pues, no solíamos escuchar y no solíamos practicar, todos veníamos más de, de, del, del rock, del metal, eh, y entonces, cuando se dio esta, o sea, que, que entró a, a, a nuestro lenguaje musical, sobre todo el jazz, pues, fue una, una búsqueda interesante, que, que, algunos nos llevó como al, al jazz fusión, a otros nos, empezó a encaminar más a, a funk, eh, etcétera, y entonces, pues, eh, se armó la posibilidad de, 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 de presentarnos en un festival, tal cual, ese fue el pretexto para armar la banda, es, ah, pues, que tenemos ganas de tocar en el festival, pues, este, este, armemos algo, y nos juntamos tres de, de, de los, este, ahorita estamos dos de los tres que nos juntamos en aquel momento, eh, para echar el jam, a ver que salía, y salió algo, pues, muy funky, pero con mucho, eh, con mucho power, pero al mismo tiempo también muy, o sea, como que muy, demasiado experimental, o sea, muy, muy con, con influencias de acid jazz, sin que fuéramos fans del acid jazz, en aquel momento, pero a, me refiero a que las rolas duraban media hora, y todo mundo tenía su solo de quince minutos, y, y, este, o sea, daba, daba chance de, de ir y comer, y regresar, y seguía el güey en el solo, ¿no? Exacto, exacto, entonces, este, pero sí, así fue como, como, como inició la banda, y obviamente, pues, sí, ahí traemos toda la influencia, eh, noventera, ¿no? Mucho, eh, por Por un lado, yo, yo, específicamente, estaba muy metido en el rock progresivo, entonces, eh, pues, dice que mis ondas virtuosas, las metí ahí, lo, lo más posible, y como, sonidos muy espaciales, pads, synths, o sea, cosas que no necesariamente eran, eh, características del funk, pero. Claro, claro. Que tuvieron, le, le dieron mucha identidad en aquel entonces, Uller venía muy Rage Against the Machine en aquel entonces. Sí, sí. Entre otras, más, más pesadón. Y también, pues, todo lo que pasamos de chavillos, ¿no? Metallica, Iron Maiden, Pantera, todas esas ondas también, definitivamente, pero, pues, fue como buscar un punto medio, porque el jazz nos pegó así de, de madrazo. Y si no estás tan acostumbrado al sonido, es, es difícil, ¿no? Es un, es un sabor adquirido, es un gusto adquirido, y, este, si no naces en ese, si no naces en Nuevo Orleans, en algún lugar así. Sí. Y, justo fue esa búsqueda de buscar un punto medio en donde pudiéramos aplicar todo el conocimiento de la armonía, la improvisación, la teoría del jazz, pero en un ámbito con muchísimo poder, con mucha intensidad y con mucha fuerza, y todos coincidimos en un punto medio que fue el funk, y eso fue realmente lo que nos jaló a hacer el proyecto y a basar nuestro sonido un poco en, en ese género, aunque sí, definitivamente al principio era mucha fusión, hicieran cosas mucho más experimentales, pero, pues, poco a poco fuimos encontrando también un, pues, un sonido, un sonido y siempre con el estandarte del funk por delante. Al final, lo que entendimos cuando estudiamos fue que, aparte de ser fans de la música en general, éramos fans del groove, ¿no? Y, y, y el groove lo podíamos encontrar en el metal, en el rock, en el hip hop, también escuchábamos hip hop en esa época, y ese fue el elemento clave y el elemento que, que nos unió a todos realmente. Chingón. Muy bien, muy bien. Sí, eh, eh, justo tocabas ahorita lo de, estaba en chinga haciendo un nuevo plano para, para que saliéramos los tres más bonitos. Sí, por eso estaba escuchando, y buen Alex tocó un punto ahí clave, ¿no? La banda tiene ya tres discos, tiene dieciocho años de andarle dando duro, y ustedes ya nos decían que tenían una onda rockera, clavada, eh, progresiva, de alguna forma, y ahorita estaban diciendo justo que, que le pegaban a la, a la cosa de los noventas, ¿no? Lo que quiera que sea, o lo que, lo que haya habido en ese momento. Ahorita, eh, ya saben perfectamente a qué suena Fuchsia. O sea, ya tienen el sonido concebido bien. Yo, por ejemplo, podría decir que es Funk, pero a lo mejor alguien del Funk me dice que es una fusión. Ustedes, eh, ¿a qué conclusión llegan? Vamos, ese group que decían que lo encuentran en todos lados es el motor. Quiero pensar. Así es, sí. O sea, no, si les preguntan, ¿ustedes son Funk? Pues, ¿qué responden? No, la neta, ¿no? No, sí. Somos group. La verdad es que sí, sí llevamos ese estandarte. De hecho, es, a partir de que grabamos nuestra primera producción, digo, incluso un poco antes, por ahí, grabamos también un maxi single, este, unos años antes, y a partir de ahí fue que realmente se define y que realmente tomamos ese estandarte de Funk ya como parte principal de nuestro sonido y, eh, eh, la cuestión es como, pienso yo que es en vivo. O sea, cuando nos ves en vivo ya no te queda duda que es una banda de Funk. Este, no porque los discos no interpreten correctamente lo que somos, eh, sino que hay otras cosas que entran en contexto, eh, que tienen que ver con una presentación en vivo y con una banda que es de Funk, que realmente, las bandas de Funk existen en vivo, ¿no? Claro que grabamos y movemos nuestro material, pero realmente es una manera de posicionarnos. Nosotros donde existimos es en vivo en los escenarios, ahí es donde realmente se ve y cualquiera que haya visto alguno de nuestros conciertos inmediatamente sabe de lo que estamos hablando. Eh, somos una banda muy, muy, muy funky. Eh, la cuestión es que sí, claro, aprovechamos todas estas otras influencias que tenemos para generar un sonido propio, pero es Funk, definitivamente. Funk, chingón. Qué chido. A ver, cuéntenos, eh, y qué onda con, con el, con el disco este que acaban de grabar, ¿dónde lo grabaron? Y, eh, ¿tuvieron productor? Ustedes lo hicieron por su cuenta, eh, ¿cómo estuvo ahí el rollo de, de, de la, de la nueva producción? Pues, específicamente para este disco, sí, logramos cumplir un capricho que, que había sido, eh, uno que queríamos hacer desde el disco, uno que era grabar todos juntos, grabar en vivo. Eh, y eso estuvo espectacular, y se dio la oportunidad porque lo, lo grabamos en un estudio en Pedregal que se llama Valenzo Recording Studio, eh, que afortunadamente es, este, pues es operado por, por pura, puros colegas, pura, pura gente con la que hemos trabajado en el pasado, ya sea de forma académica o, o en proyectos musicales. Entonces, este, pues, estuvo increíble porque ellos quisieron involucrarse con, con el disco, ¿no? No, no fue tanto que fuimos a tocarles la puerta de ver, podemos grabar aquí, sino fue al revés. Ellos nos buscaron a nosotros porque estaban muy interesados en, en, pues, ahora sí, que meter su cuchara en, 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 en este nuevo disco. Y por, por el espacio del estudio, por el tamaño del Live Room, por todo el equipo que tienen, por cómo está diseñado, pues, fue así, ideal para poder grabar en vivo. Obviamente, pues, eh, eh, sobra mencionar que el, los cuartos de, de ese lugar suenan espectacularmente bien y, 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 pues, la, el equipo que tienen desde, desde la misma consola hasta todos los periféricos, pues, pues, nos dieron un gran plus, digamos. Que sí. Algo que no, para nada nos quejamos. Este, entonces, pues, sí, desde el simple hecho de tocar todos en vivo, ya hay más power y ya hay mucho más interplay entre nosotros. Esta vez sí pudimos, digo, ideas siempre surgen en el estudio, pero esta vez, eh, pudimos darnos esa, eh, tomarnos esa libertad de que, como estábamos tocando en vivo, si a alguien se le ocurría hacer algo ligeramente diferente a lo que estábamos haciendo en los ensayos o lo que habíamos hecho en las maquetas o lo que fuera, pues, todos lo seguimos y así quedó, así quedó grabado, así quedó registrado porque, pues, simplemente así se sintió y, y, pues, no hay, ahora sí que no hay comparación ahí, a cuando nada, a cuando estás tocando junto con algo que ya fue grabado, ¿no? O sea, que la batería ya la grabaron y, pues, ya yo grabo los teclados después. Obviamente, esto es increíble, o sea, no es algo que, que para nada se disfruten, o sea, por supuesto que se disfruta, pero, pues, insisto, o sea, como base rítmica, como groove y, sobre todo, en un género como funk, pues, el poder tocar todos en vivo, pues, sí, la, la, la dinámica y la energía es otra. Vicky, tuvimos también la oportunidad de trabajar con gente muy talentosa ahí en el estudio, pues, la verdad, incluso quisimos, por, por el nivel de trabajo que hicieron, incluso quisimos como también ver eso como una especie de coproducción. Al final nosotros producimos todos los discos, todos los componemos, los arreglamos, todo, pero esta vez, sí, estas personas también, de alguna manera, influyeron en algunas ideas y, este, y sí también ayudaron a lograr un sonido y eso también, este, fue una gran ventaja esta vez con, con esta producción. No sé si oíres, eh, Alex, ahí justo, eh, estos, estos vatos están súper clavados con la música y con la ingeniería, con los detalles, güey, y esto viene justo de que todos estos compadres tienen una formación musical pesada, güey, entonces, lo que normalmente un, un músico, digo, no sé cómo, cómo sea entre músicos, ustedes me dirán mejor, ¿no?, tan tonto tú como ellos, pero cuéntenos un poco, hablan de, de los cuartos, de, del estudio, de lo que presta, todo este tipo de cosas, ¿no? Ustedes, ¿de dónde salieron como, como músicos? Vamos, tienen un pasado que no es de, pues, el, pues, el cuate de la cuadra que se juntó y que se había, pues, el círculo de sol, güey, ¿no? O sea, Eduardo, de, de entrada es, este, es ingeniero en audio, güey, entonces, ¿qué tan difícil se vuelve a ser un disco cuando sabes, en teoría, cómo deberían de sonar las cosas, güey? No sé, no sé, no sé, como, no representa una traba, quizá, no se autosabotea en algún punto, este pedo de, no, güey, esta no está chingona, güey, dices, no mames, güey, se oye bien, cabrón, y tú, no, 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 no puede ser, o Uller, o Mou, vamos, porque la calidad de músicos que trae Fuchsia, o sea, con todo, y, y la cantante, que, tengo el nombre de la gemela ahorita, se me fue el nombre de su, pero, recuerden, Jenny, Jenny, vamos, todos son como grandes exponentes de su instrumento, güey, entonces, ¿esto representa alguna traba, algún delay en la grabación, en el hecho de hacer un disco todos juntos, ego, quizá? Esa es una muy buena pregunta, Afortunadamente, creo yo que todos nos encontramos ya en el punto de que logramos ya adquirir un, bueno, no adquirir, sino como que ya encontrar un balance entre lo que es técnicamente bien hecho y buen sonido, bla, 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 a que tenga actitud y que sea un, que transmita. O sea, creo que, este, afortunadamente, sí nos hemos rodeado de un muy buen equipo de músicos, buen equipo de productores, buen equipo de ingenieros, que su trabajo habla por ellos mismos, o sea, yo realmente, cuando nos metemos al estudio, cuando estamos en un toquín o lo que sea, realmente no estoy preocupado con si a Uller le va a salir bien la rola o no le va a salir, o sea, para nada, eso está como, ya se da por hecho precisamente porque sé el nivel que trae y sé lo que puede, lo que puede, este, dar, ¿no?, como, como músico. Pero al mismo tiempo, y lo podrán escuchar en el disco, hay ciertas tomas que no son, que están muy lejanas de ser técnicamente perfectas, pero fueron las que más actitud tuvieron, fueron las que más lograron transmitir algo emocional o más groove o lo que fuera y optamos por quedarnos con esas, no necesariamente las que estuvieron técnicamente perfectas, porque, pues, puede que aunque las notas hayan estado excelentes y la ejecución haya estado muy bien y te felicitas a ti mismo porque, ah, qué bien, lo tocaste increíble, tu profesor del instrumento estaba equivocado. Muy orgulloso. Muy orgulloso. Qué chido, pero, pues, ¿eso qué? O sea, eso realmente, cualquier persona que se ponga a estudiar, estudiar, estudiar y practicar, lo va a hacer, pero ese ingrediente adicional, el sonido de la banda, la actitud de la banda y lo que realmente logra transmitir la banda, eso es el valor agregado y eso es lo que hemos podido ir trabajando cada vez más a lo largo de todos estos años, como que ya se da por hecho la parte técnica, que todos por nuestra parte vamos a estar estudiando, vamos a estar practicando y efectivamente, sí, en algún momento, sí, no sé, o sea, un muy rápido ejemplo, cuando yo estuve fuera de México unos años que no estuve tocando Confucius esos años, cuando regresé, Mo, el baterista tal cual me confesó, yo realmente tenía miedo cuando regresaste de que no tuvieras el nivel, de que no hubieras seguido tocando a lo largo de todo este tiempo y entonces, pues, tu nivel técnico o interpretativo o lo que fuera, pues, hubiera bajado. Y sí, si realmente no hubiera tocado durante todos esos años, eso hubiera pasado, afortunadamente, o fue así, ¿no? Entonces, eso se pone bueno. Y digamos que se sientan, se ponen unas bases de lo que es el sonido de Fuchsia, el del esqueleto y sobre eso le decimos a todo mundo, haz lo que quieras, claro. O sea, en el sentido, nosotros a estos niveles ya trabajamos con gente por lo que aporta, realmente. Eso es lo que buscamos en nuestro equipo de trabajo, en los músicos, en toda la gente que está involucrada. O sea, realmente lo que estamos haciendo es buscar lo que ellos aportan, estamos buscando que ellos propongan, estamos buscando que ellos traigan también lo que traen de antes, de otras cosas, de otros proyectos, de otras escuelas, incluso. Y eso es lo que ha hecho tan rico a Fuchsia y tan variado y tan completo también. Incluso la gente con la que trabajamos a nivel técnico, siempre estamos abiertos a eso, ¿no? A que aporten y a que también se vuelvan parte del proyecto al final. ¿De qué sirve, no? Si no te involucras en todos los niveles posibles. Nosotros al menos traemos esa bandera y ese estandarte, ¿no? La calidad ante todo, lo mejor que se puede hacer con el equipo que tenemos. Y eso realmente es lo que también nos hace destacar de todos los demás proyectos. Y que llevamos un chingo de años también. Claro, 18 años se dice muy fácil, pero la verdad es que hay muchos proyectos que quisieran tener por lo menos la mitad del tiempo, ¿no? Que lleva a Fuchsia y, pues, ustedes son muy jóvenes. A ver, platíquenos a qué edad empezaron, o qué, cómo se conocieron, o cómo estuvo el... ¿Qué te tomas? Te van a mandar una botella. No, bueno, pues es que... No, pues realmente la banda se armó en la carrera. Estábamos estudiando la música, tal cual. Yo ya llevaba unos años tocando con Mo, con el baterista, y entramos juntos a estudiar la carrera y luego él se tuvo que salir unos meses. Y cuando regresó, ya le tocó en el mismo salón con Uller. Y tal cual, así, o sea, las primeras veces que tocaron, inmediatamente Mo me dijo, tenemos que armar algo con este güey, porque está impresionante. Y dicho y hecho, o sea, la primera vez que nos juntamos los tres, yo estaba así de no manches, esto va a estar espectacular. Y así... Ustedes vienen, perdón Eduardo, ustedes vienen de la fermata de los noventas. Exacto, exacto, fermata noventera. La mítica. Terminamos entre 2002, 2003, toda la carrera por ahí. Entonces sí, nos tocaron los años dorados de fermata, definitivamente. En Berklee. Exacto, nos tocó la época berklita. Pues todavía estaban los tres fundadores, o sea, era otra la filosofía, ¿no? Entonces realmente pues sí había una comunidad musical y eso estaba increíble. Entonces este, sí, sí era impresionante que pues siendo pues un chavito de carrera, ¿no? A los 18 años o máximo 20 años, sí ya estabas, ya eras parte del movimiento. Realmente estabas involucrado con la gente que estaba determinando hacia dónde iba a ir la industria. Entonces sí, sí era muy gratificante esa parte y que aún así optamos por seguir por nuestro camino, o sea, por lo que realmente nos motivó a ser músicos en la vida, ¿no? Ser artistas, o sea, que muy fácilmente pudimos haber entrado a, pues a lo que coloquialmente llamamos huesos, ¿no? O sea, este, tocar con lo que sea, ¿no? Cualquier artista X que sin quitarles valor a esos artistas. Obviamente, pues unos son espectaculares, etcétera. Pero una vez que le entras a ese mundo, sí estás tomando una decisión de decir por aquí va mi camino como músico, ¿no? Que está increíble, puedes crecer mucho como músico, puedes ganar muchísimo dinero y puedes viajar por todo el mundo. Está espectacular. Pero nosotros le entramos para nosotros estar constantemente creando. Si no, si no, pues no. O sea, realmente no. Sería un poco frustrante, pues estar tratando de siempre comunicar el mensaje de alguien más en lugar de el nuestro. Y lo intentamos, ¿no? No es que estemos... Exacto. Lo intentamos varias veces. Incluso hubo un tiempo en que la banda entró en una crisis ahí medio fuerte. Y dejamos de tocar un buen rato y nos dedicamos al hueso. Fue casi un año. Fue casi un año de estar involucrados en otras cosas y en otros proyectos que no tenían que ver con la banda. Y curiosamente teníamos un tracking que habíamos grabado de unas... Que eran como diez temas de la banda. Y fue un tracking que, como muchas cosas, se quedó ahí, como dicen, enlatado. No se terminó, no salió. Y fue justo parte de la crisis, de lo que provocó la crisis. Y un día, después de casi un año, Moe y yo desempolvamos ese tracking, conectamos la interfase a la computadora. Nos pusimos a escuchar los tracks y Moe dijo, oye, ¿qué tal si muteamos la bataca y las liras y las voces? Entonces, me pongo unos audífonos con un clic y tocamos encima del tracking. No más así como para ver qué onda, ¿no? Como para recordar. Le dimos una vuelta a una de las rolas. Terminamos de tocarla y literalmente casi llorando. Dijimos, ¿qué estamos haciendo, cabrón? ¿Por qué dejamos de hacer esto? ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué lo dejamos de hacer? Y con lágrimas en los ojos dijimos, vamos a revivir a la banda. Vamos a seguir con esto y vamos a seguir haciendo rolas. Y a partir de ahí, realmente no hemos parado. Eso fue una lección de vida. Qué bueno también que pasó. A convencernos, ¿no? Tenemos grandes amigos que ahorita mismo están tocando con Gloria Trevi y con Alejandra Guzmán y con Arjona y con todos estos artistas que de alguna manera están como más consolidados en ese tipo de medio y en ese tipo de ambiente. Son musicazos, son grandes amigos y ellos tomaron la decisión de trabajar en ese formato y con esas personas, ¿no? No porque ellos no tengan la necesidad de componer, sino porque esa fue la decisión que ellos tomaron y es muy válida. Y la verdad, cualquier persona que viva de la música en este país es digno de admirar, cabrón. Así es. Cualquier persona y en general cualquier arte. Cualquier persona que viva en este país, desde alguna carrera artística, es digno de admirar. Entonces, es un héroe, ¿no? Exacto. Oigan, muchachos. Sí. Este, esto, para, para, justo lo que decías, que fue una, una, una historia de vida, cómo los cambió, cómo los impulsó a continuar con la banda. Y para empezar a hablar del nuevo disco que es a lo que, a lo que nos trae aquí. Quisiera saber antes de eso, con 18 años de carrera, seguramente han pasado varios integrantes. Yo lo sé, ¿no? Yo sé que ha habido varios integrantes. Entonces, vamos, cómo lidia la banda con esto, cómo le imprimen este sonido nuevo, cómo integran a los nuevos, cómo incluyen a Jenny. Vamos, el disco pasado todavía no tenía todo esto, ¿no? Se grabó, según yo, un poquito antes, sin la alineación. O sin la alineación como es ahora. Sí, 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 claro. Entonces, hablando de los integrantes, cómo, cómo llega, o sea, cómo llega Fuchsia ahorita, en este punto, con los nuevos integrantes, como el, pues no sé si llamarle nuevo Fuchsia o, cómo, cómo lo, lo describirían. Pues, sí, definitivamente se puede llamar como la nueva etapa de Fuchsia, pero sí tuvo que ver mucho la producción anterior, el disco Funk the Power, porque la mayoría de, o sea, todas las composiciones, etcétera, unas cosas fueron rolas que ya existían desde hace muchos años que recuperamos, retomamos, reconstruimos y las armamos para el disco. Pero, y otras composiciones fueron 100% nuevas y hechas para el disco. Pero realmente el trabajo composicional era específicamente hecho por Huller, Moe y yo. En aquel entonces sí colaboró muchísimo Gabo Núñez, que era el bajista de aquel entonces. Pero nada más, o sea, ese era el sonido de la banda y todo lo demás era un plus, era como un agregar cierto color para algunas rolas. O sea, no necesariamente algo que definiera el sonido de la banda, sino darle cierto sonido o cierto color a algunas rolas específicamente. Hablo en este caso de la percusión, de los metales, de vocalistas invitados, etcétera. Y precisamente la experiencia que tuvimos ahí teníamos, estaba Natalia Guerrero con nosotros como vocalista, pero como vocalista de lleno de la banda. Entonces, pues muchas rolas habían sido hechas pensando en dos voces, la voz de ella y la voz de Huller. En algunos casos ella siendo la voz líder, en otros casos Huller siendo la voz líder. Pero antes de que termináramos el disco, pues sale Natalia de la banda y pues tuvimos que rearmar todo eso, repensarlo. Y realmente pues ya se quedaron todas las rolas con las voces de Huller. Pero hubo un par específicamente que dijimos, es que no, estas sí tienen que ser cantadas por una mujer, o sea, es para una voz feminina. Y ahí fue cuando invitamos a Idaida Noriega y se echó dos rolas del disco Fonte Power con nosotros. Estuvo espectacular, así decía, alguien profesional. Y también Alan Fajardo, a quien habíamos audicionado hace mucho tiempo para que entrara con la sección de metales a la banda. Pues ya estaba muy, digamos que ya era un personaje recurrente, prácticamente en todas las tocadas ya estaba, etc. Y no estuvo involucrado en la composición del disco, pero sí participó en muchísimas rolas. En algunas soleando, en otras haciendo sección, etc. Entonces sí la trompeta, pero al estilo de Alan, con muchos efectos, se volvió como gran parte del sonido de ello. Sobre todo que a la semana de que salió el disco nos fuimos de gira en Nueva York y Alan fue con nosotros. Y realmente nos dimos cuenta ya de lo esencial que era para nuestro sonido, de lo fundamental que era para expresar todo lo que queríamos hacer y tener el interplay en el escenario, etc. Y bueno, lo que nos llevó a este disco fue que, bueno, pues ahora sí queremos que estén involucrados en la composición. Tanto Alan como Sue, Fernando Sue, que es el percusionista, y en este nuevo disco sí hay percusión en todo el disco. Esa es la primera vez que sucede. En los discos anteriores había percusiones en algunas rolas, en algunos momentos y ya, pero esta vez la percusión fue parte de la composición. Entonces, sí, eso pues realmente creó un nuevo sonido y pues indudablemente se volvieron integrantes permanentes de la banda. O sea, hay un proceso en donde se van integrando poco a poco a la banda con las rolas anteriores, las tienen obviamente que montar, tiene que haber un proceso de asimilación. Y una vez que empiezan a tomar ese repertorio y ya amarra y se siente un poquito más estable, digamos, el sonido, ya los empezamos a involucrar ya a nivel composición. Este, y ya se integra por completo la nueva, la nueva persona o el nuevo integrante de la banda. Siempre, siempre empezando por lo que ya estaba hecho, es como la bienvenida de alguna manera, y ya después ya se involucran a nivel composicional, como fue precisamente este disco. Y por eso también es un poco más variado en ese sentido, porque pues sí hay ideas de muchas personas, también hay metidas. Claro, la fuerza composicional siempre sigue siendo Eduardo Mou y yo, pero ya involucrando a otras personas, claro que se enriquece y claro que están más chidos. Qué chido, sí, sí, siempre. Yo creo que muchas veces sucede que, bueno, no sé, en este caso a Fuchsia le sucede que cuando tienen ya la rola que creen que ya quedó y de pronto se integran las nuevas ideas, pues cambian, ¿no? Cambia, hay ajustes que hacer, ¿no? Sobre todo cuando entran los demás elementos, ¿no? Sí, definitivamente. Es como mitad y mitad, ¿no? Como que se ajustan un poco a lo que ya está más o menos desarrollado y la otra mitad es ellos, lo que ellos puedan aportar al sonido. Y hemos tenido una historia, a veces es como medio un chiste local, con respecto a los integrantes, porque la máquina y el monstruo del pop nos roba músicos. Literalmente no es exageración. Y pues por lo mismo ha habido un movimiento de muchos integrantes, que por un lado sí es bastante complicado, ¿por qué? Porque es empezar nuevamente un proceso que puede tardar incluso hasta un año para lograr una cohesión ya mucho más fuerte en cuanto al sonido y en cuanto en vivo. Aunque ya esté en las rolas, aunque ya esté todo, te tardas otra vez un tiempo, ¿no? En volver a agarrar esa amarradez con la nueva persona. Entonces sí es un proceso y eso también nos ha tomado tiempo y también, claro, nos ha frenado. Nos ha frenado también en algunas ocasiones. No ha frenado, nos ha hecho tardarnos más, digamos. Oigan chicos, yo quisiera preguntarles, ya nomás, porque sabemos que tienen otras ocupaciones también. Pero a nosotros nos encantaría saber, como este programa se llama Escenas, ¿qué nos pueden decir ustedes de la escena, por poner ahí un mote, de la escena del funk en México o en la ciudad por lo menos? ¿Existe una escena del funk? ¿Ustedes creen que existe algo tal como para llamarle escena del funk en México? ¿Pertenecen a ella? ¿Qué nos pueden decir al respecto de esta idea? Claro, hay una escena, claro. Claro que lo hay y pertenecemos y la lideramos. Exacto. Ahí está. Ahí está. La onda. Sí. Generados. Curiosamente, muchas de las bandas que están sonando ahorita nuevas son ex alumnos nuestros. Entonces, nosotros mismos estamos inyectando el género en las escuelas y este, no sé si para bien o para mal, pero nosotros mismos estamos propiciando las nuevas generaciones, pues, de nuestro género. Bueno, cosa que lamentablemente no pasó en otros géneros, incluso me atrevo a decir que en el rock y en muchas otras cosas aquí en México, desafortunadamente, mucha gente la valió madre, las nuevas generaciones, no las procuraron. Y por eso también está la gran crisis que vivimos hoy en día, ¿no? No hay una identidad, no hay un camino, no hay un movimiento y desafortunadamente tampoco hay poco detalle, poco atención al detalle y a la calidad, ¿no? Desafortunadamente, ahorita mucha gente lo que está haciendo es tratar de sobrevivir de las migajas que les avientan, ¿no? Suena feo, pero es la verdad. Entonces, nosotros mismos estamos propiciando las nuevas generaciones de bandas y en las escuelas en las que trabajamos estamos inyectando el género y el grupo y toda esta cultura, también para reforzar todo lo demás que están estudiando. Y es lamentable, sí hay un movimiento, pero las bandas van y vienen. No duran, ¿verdad? No, no. Es difícil, es difícil. No todos son tan necios, tan tercos como nosotros. Y no ven resultados a corto plazo y se puede tornar un poco frustrante. Al final, no es un género que se consuma masivamente ni que existan festivales especialmente dedicados al género. Los festivales que hay es gente independiente que los maneja, que los organiza, que junta unas bandas y avientan ahí el evento, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros también. Pero definitivamente hay un movimiento y una cultura del funk y del group. Simplemente tú sales a la calle hoy en día y dices, yo toco funk, y muchísima gente va a entender de qué estás hablando. Cuando nosotros empezábamos, la gente pensaba que decíamos punk. Funk, chingos, es eso, ¿no? ¿Es punk? No, funk. En serio, a finales de los noventa nadie sabía lo que era el funk. Y orgullosamente hoy puedo decir que muchísima gente sabe lo que es el funk en este país y alrededor del mundo. Y nosotros también nos tratamos de repente también de colgar de ejemplos que la gente tiene a la mano y que siempre ha escuchado y que no saben qué es funk. Y lo que hacemos precisamente es tratar de instruirlo y precisamente tratar de meterlo, ¿no? Y decir algo así como, no, pues sería una cosa muy diferente si el cabrón de Luis Miguel hubiera dicho que se volvió famoso con dos covers de funk, ¿no? Claro. Que nunca lo hizo, nunca dijo cuáles que eran covers, nunca dijo que uno era de Tower of Power, que otro era de Michael Jackson, nunca dijo que era funk, nunca dijo, o sea, ¿qué onda, no? Con eso. Sí, se perdió en el pop. Qué moda, qué moda. Sí, sí, ¿no? Definitivamente. Y tal vez eso es como la ingratitud, ¿no? Que a veces podemos encontrar del pobre género que siempre está ahí, ¿no? Comentábamos el otro día, qué increíble que sucediera algo como lo que pasó hace unos dos años, algo así, creo, con un sencillo de Bruno Mars que se llama Hot Town Funk. Ajá. Claro. El mismo título de la rola lleva al nombre del género. El nombre, claro. Y ya nada más por eso, millones de personas más en el mundo saben de la existencia del funk. Así es. Y del género. Entonces, también tratamos como de aprovecharnos un poquito de esas cosas más mainstream, digámoslo así, pero sobre todo para que la gente entiende, reconozca que el funk ahí está, y siempre ha estado. Siempre ha estado. Sí, sigue vivo, sí. Sí, sigue vivo, exactamente. Entonces... Nunca murió. El movimiento consiste en algunas ciudades, principalmente Guadalajara, el DF, San Miguel de Allende, Monterrey, sí, no es un movimiento gigante, claro. Hay movimientos mucho más grandes en este país que llevan también muchos más años sonando y luchando, pero es increíble el avance que hemos hecho en estos años. En verdad, creo que de cero a un 50 o 60% ya es bastante. Uler, antes de que se nos vayan, yo sé que ya se van, pero para que abordemos un poco más del disco y ya podemos despedirnos de ustedes y después poner su sencillo, nada más platíquenos un poco más. Sabemos que lo grabaron como una sinergia, ¿no? En vivo casi. ¿Qué más nos pueden decir en sus palabras? Que no debemos perdernos, si quieren del sencillo o si quieren del disco que sale el próximo lunes 24 de abril a la venta y que ahorita ya pueden escuchar el sencillo en todas las plataformas digitales o casi todas las plataformas digitales. ¿Qué no debemos perdernos de esta producción que hace Fuchsia con esta nueva encarnación y con el funk más vivo que nunca? ¡Híjole! ¡Yeah! Sobre todo las colaboraciones no se las pueden perder. Una de ellas, pues, ya la escucharon en el sencillo de la rola es Buen Clima y justo el MC invitado para esa rola es Perro Lou, el vocalista de Buen Clima, la banda. Todas las colaboraciones le dieron muchísima vibra y muchísima onda a la experiencia de grabar y a las rolas como tal. Entonces tenemos también, otra vez volvió a colaborar con nosotros Iraida, se echó una rola para mareársela súper rico. Este, tenemos a Lou, Lou que es el bajista de La Gusana Ciega, pero, pero, este, que en secreto toca el sax. ¡Venga! Entonces colaboró con nosotros haciendo sección de metales, este, en varias rolas del disco. Y Lou también es exintegrante de Fuchsia. Efectivamente. Como bajista. Sí. ¡Era! Y estuvo muchos años, con él precisamente grabamos el single, el primer, el EP, digamos. Él es muy buen ingeniero, aparte de bajista y saxofonista y persona. Este, y con él aprendimos también muchas cosas de audio, muchas cosas de producción. Y, y quisimos integrarlo a esta, a esta producción, volver a convivir con él, volver a trabajar con él. Este, y también fue un invitado de lujo, definitivamente. Y tuvimos también muchos invitados que nos ayudaron a hacer los coros que van a oír. Y eso también está muy bueno. Unos como los coros gospel grandes. Masivos. ¡Era! Que logramos con todos nuestros invitados. Este, ¿quién estuvo? Estuvo, hemos trabajado en varias producciones con Tiare Skanda. También estuvo ella ahí. Sí. Este, obviamente Jenny, este, que en varias rolas, este, bueno, específicamente en, en, en una rola que ya hemos estado moviendo por mucho tiempo. Pero que ahora sí ya quedó plasmada en el disco con producción final, que es la de All for the Funk. Ella es la voz líder en esa rola. Este, en otra rola que aparece por ahí, justo en la de coros de gospel, se echa un súper solo de voz en, en la sección gospel. Entonces, todo eso está, está, pues, espectacular. No, 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 no se lo pueden perder. Eh, justo de lo que hablaba hace rato, eh, Uller de, de, pues, digamos de, de darle crédito a quien se lo merece. Justo ahí rola que así se llama, pay credits. Entonces, escúchenla, este, a ver si se pueden identificar con las letras. Los mensajes están muy, muy poderosos. Sí, eso definitivamente también. Perfecto. De, trabajamos desde, hace mucho tiempo, que se nota más en el disco anterior. Y definitivamente en este disco también. Eh, las letras tienen algo que decir. Y tienen un mensaje. Y, eh, esperemos que se identifiquen también, no nada más con la música, sino con, con el contenido literario. Que, que, que también le, le ponemos mucho empeño y mucha, mucha atención a eso. Este, y el funk para nosotros es una fiesta, es un goce, es un deleite. Pero también es un movimiento social, político, en donde se pueden exponer temas, este, religiosos, políticos, sociales, económicos. Eh, todo eso es lo que apropiamos también para, para aventar en nuestra música. Buenísimo. Bueno, pues señores, los dejamos ir. Muchísimas, muchas gracias. Muchas gracias por tomarse estos minutos. Felicidades. Para hablar de su disco, de su nueva producción y de todo lo que viene. Ya saben, ahí lo tenemos abajo a la derecha en su pantalla. Está Fuchsia, Funk It Loud, a partir del 24 de abril. Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon, todo, ¿no? Todo, todo. Y la presentación veintisiete de mayo. Veintisiete de mayo en el colectivo MOI. En el colectivo MOI. Los esperamos aquí, obviamente, este, está en las doctores, exactamente. Entonces, en, en cuestión de un par de días, ya estén pendientes a las redes y vamos a anunciar la presentación. Los esperamos ahí a ustedes. Buenísimo, seguro. Perfecto, chicos, ahí estaremos. La verdad, muchísimas gracias. Qué, qué gozador estuvo esto. Qué bueno que... No, pues toda una cátedra, no, Roto, una cátedra de... De... De pasión, de terquedad. De plena onda. Y de barba. De buen trabajo, ¿no? De, de trabajo de corazón. Que eso es lo que yo creo que se busca siempre en un proyecto, en una banda. Que no es un proyecto, es un hecho, es un hecho que lleva dieciocho años existiendo. Fuchsia, veinticuatro de abril, ya saben, escúchenlo. Spotify es gratis, no tienen, no tienen un, un, algo para, para decir que es una excusa, ¿no? Entonces, váyase con eso. Muchachos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Que el punk esté con... Que estén muy bien. Igualmente. Buenas noches y saludos al Bume y a todos. Claro que sí, muchas gracias. Ahí go. Chao. Ahí estuvo mi Alex. Oye, pues, que estos chicos, este... Pues ya, digamos que son la carta fuerte de la ciudad para... Cuando, cuando de funk se habla, ¿no? Pues ellos mismos lo dicen y yo les creo, tuve la oportunidad de verlos en un lugar que se llama Parker & Lennox. Muy mamoncito, muy bonito. Claro. Pero, pero vamos. Oye, lo bueno cuesta, Ro, lo bueno cuesta, ¿eh? Sí, sí, vamos. Digo, se agradece el venue, se agradece el venue, el lugar, pero, pero es raro porque el funk, el soul, son movimientos que eran de la gente oprimida, güey. Así es. No de la gente con varo, que ahora son los que escuchan el jazz y el funk, güey. Pero... Siempre sucede así. Eso no es culpa del género, ¿no? No, pues no, ahora sí que la música no tiene la culpa, pero bueno, sí, la verdad es que ya estoy ansioso por escuchar todo lo que resta del nuevo disco de los chicos de Fuchsia. Sí, va a estar, va a estar bueno, va a estar bueno. Ya pudimos escuchar el primer sencillo que se los vamos a poner en los últimos cinco minutos del programa. Pero, ¿qué te pareció? ¿Cómo, cómo viste todo? No sé, tú escuchaste la canción también. A mí me pareció una muy buena rola, y este, con la colaboración de, nos decía, del perro Lou. El perro Lou. Unas, ahí unas voces ahí, como de hip hop bastante chidas. Ajá. Un MC bastante ponchado. Y me gusta también que, que podemos ver aquí, Ro, que hay como una, una diferencia entre la escena del funk en este caso y del jazz, con otras escenas, no sé si a ti te lo parece, pero estos chicos se asumen, se asumen con mucha seriedad en su papel de músicos, ¿no? En esta responsabilidad que tienen y en esta decisión que tomaron para poderse hacer música y que, a diferencia de otras escenas, en el funk y en el jazz hay mucho, como mucho orgullo, ¿no? Por, por defender la creación y la, la, la buena manufactura de música, ¿no? Más allá de las, de la, pues, digamos, de otros valores de producción que puede tener músicas como el rock o como el pop. En el funk y en el jazz, que está este, este orgullo por, por esto de tocar en vivo, de, 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 de provenir de escuelas de música. De enseñar, de repartir ese sentimiento. Vamos, cuando decían, cuando decía Uller, claramente, nosotros nos asumimos y lideramos esta escena. Vamos, puede, puede para muchas personas sonar aventurado o presuntuoso, pero es, es un compromiso. Vamos, vamos, se entiende como unos músicos comprometidos con su escena, con su contexto y con lo que están haciendo. Le echan tantas ganas que dicen, güey, esto pesa y, y queremos compartirlo con todos y queremos que el pinche Luis Miguel acepte que se hizo famoso con, con el funk. Con rolas de funk. Y todo es, todo esto que, que tiene el contexto del funk. Al menos aquí en la ciudad, ¿no? Que esto, pues, está de lujo, güey, no, no se ve con, no hay muchos rockeros o muchos poperos que tengan ese orgullo por lo que hacen, ¿no? Y ese compromiso, ¿no? De, también de asumirse como, como portadores de un, pues, de un conocimiento y que además ellos lo, lo, lo dicen sin tapujos. Nosotros trabajamos y enseñamos el género a las nuevas generaciones, este, donde entendemos que, pues, los músicos, pues, tocan, pero también trabajan dando clases y, y con mucho orgullo lo dicen, ¿no? Algo que no pueden, eh, presumir otros géneros, ¿no? Que, que casi siempre están, eh, eh, presumiendo de que, pues, viven de sus éxitos, ¿no? Y en este caso, y. Dime, dime. Y en este caso, estos chicos con los pies muy plantados sobre la tierra, de lo que la actividad de la, de la, de la música, este, exige, ¿no? Que es, bueno, tocar y, y, y producir tus proyectos, pero también dar clases y estudiar y practicar, etcétera, ¿no? Me, me suena mucho, por ejemplo, a lo que en algún momento fue el punk, tal cual, ¿no? Que, que eran, eran personas que se preocupaban por su escena, por su gente, por su música, no nada más era una máquina de éxitos románticos, ¿no? Entonces, eso está chingón. No lo, no lo sueles ver y no lo sueles escuchar de, de otras escenas, como bien lo dice Alex. Exacto, exacto. Sí, ahí. Muy buena onda estos chicos de Fuchsia. Sí, espérenlos, espérenlos, 24 de abril. Va a estar Funk It Loud, ahí lo teníamos en la, en la pantalla, de hecho ahí tenemos una foto de Uller, que con quien pienso es, es este MC, ¿por qué? Porque por acá hay una foto donde canta, entonces quiero pensar que es él, ya no lo veo. Probablemente. Porque no lo había visto en todo, en las presentaciones que he podido checar, y aquí lo vemos claro en, en la pantalla, está, está en su Facebook, su Facebook oficial, que es Fuchsia Funk Band. Fuchsia oficial, lo pueden buscar en su barrita, y ahí están varias fotos de ellos tocando, muy buenos en vivo, debo decirlos, tuve la oportunidad de verlos, y pues ya nos invitaron Alex. Pues hay que irlo, pues hay que irlo, ya apartamos la fecha, 27, vamos a estar ahí, 27, 27. 27 de mayo. Así es. Y ahora, pues para despedirnos, hay que poner el sencillo, ¿no? Pues vámonos con el sencillo, hay que escucharlo, y compartirlo con, con toda la gente. Antes de irnos, ya saben, este, bueno, primero, gracias por, por escucharnos, por estar aquí al pie del cañón, eh, y pueden seguir, todas las publicaciones del sitio, eh, todos los, los programas que también te hacemos aquí, con un chorro de gusto y ganas para ustedes, a través de, de Facebook, que es una gran plataforma, facebook.com, diagonal, gástrico, que lo van a ver ahorita en su pantalla, y, ahí voy, antes de que cambie, no, ahí está. Ahora, facebook.com, y en Twitter, también en, arroba elgástrico, para que se comuniquen directamente, con Alex, maestraso Alex, que estuvo aquí también, lo vamos a poner a full, ahí está, Alex, Alex Lara Monroy, en Twitter, y en Instagram, para que le pregunten ahí otras cosas, sigan su, su trayectoria, con Carmen Costa, produciendo a la falsa fortuna, tocando con Eric Alvero, con quien más, quien me falta, me falta uno. No, bueno, pues, este, ¿quién será? Carmen Costa, bueno, y Turbina, que ahorita está en pausa, pero, Turbina, este. Pueden escuchar sus grabaciones, su voz, melodiosa. Sí es, sí es. Alex Lara Monroy, en Twitter, en Instagram, y, pues, yo merengues, rogalanerre, aquí en Twitter, y, pues, así me pueden encontrar. Muchas gracias, voy a poner, en este momento, en pantalla, lo que aparece en Apple Music, y esta es la, la, la portada, el arte de buen clima, al lado de Perro Lu, y, Alex, pues, un placer. Un placer, Ro. Nos vemos, nos escuchamos pronto, nos seguimos leyendo, y preparamos para, para la tocada de Fuchsia, el 27 de mayo, por lo pronto, ponemos esto, y, adiós.